¡Padre! ¡Voy! ¡Padre! ¿Qué paga, cariño? Que le ha acabado el Oregón, padre. ¡Hala pues! Tira, que la pago. ¿Qué tal ha estado? Bien, pero mal. ¿Cómo que bien pero mal? El programa me gusta, padre, pero hay algo que no entiendo. ¿El qué? ¿No entiendes? Es que no me llaman. ¿Llamarte? Sí, para salir en el programa. Hoy, por ejemplo, han hecho la odisea, ¿no? Y yo podía haber sido Penélope mejor que esa que lo hacía. Mira, yo tengo un perfil griego, padre, mire. Pues sí que es griego, sí, cariño. Y también podía haber sido Polifemo, el cíclope. Mira, tengo un solo ojo, mire, mire. ¿Qué pasa con la mierda? Tengo un solo ojo, ¿eh? No hay miedo, padre. Muchísimo, cariño. Y también podía haber sido Circe, que es más rana pero sensual, como yo, que soy muy atractiva. Yo soy atractiva, ¿verdad, padre? Cariño, tú eres la más guapa del pueblo. Eso es, que se jodan las de mi pueblo. Pero no me llaman, padre. Bueno, cariño, no te preocupes, que ya te llamarán. Ya te llamarán mañana, así tú vas a ser una estrella. Sí. Además, sé cantar como la sirena de la odisea. ¿Quieres que le cante una canción, padre? Tira, cántate algo. Dime, yo no sé, que es muy atractiva como yo. Tira. ¡Ay, me single lady! 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 Ó, 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 Ó. ¡Farix! 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 ¡Farix!